Se derrumba el pacto, ya no hay secretos, en mi libro revelo los acontecimientos detrás de la Plaza de la Bandera y todo lo nunca antes dicho ni escrito. Léelo. Sean bienvenidos al Demócrata, al hijo de Don Pancho y Doña Fela por acá, Francisco Tavares. Bendiciones para cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos de inmediato. Quiero invitarles a que se sumen a Patreon, hemos habilitado nuestro Patreon para que usted pueda apoyarnos, pueda contribuir con este gran proyecto del Demócrata y de toda nuestra propuesta de comunicación. Señores, ¿ustedes recuerdan el caso de este hecho de consul que recibió una acusación por parte de la Fiscalía de Nueva York? Vamos a hablar de este caso, que es todo lo que está detrás con la condena a 15 años de reclusión, una pena mayor en Estados Unidos, este cónsul dominicano que fue precisamente acusado por una corte federal de Manhattan de asociación delictuosa de tráfico precisamente hacia los Estados Unidos, una asociación, un entramado que precisamente encabezaba a este funcionario, este diplomático dominicano y también los delitos de lavado de activos. Así lo hizo constar el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Raymond Donovan, quien ante el agente especial a cargo de la División de Operaciones de Nueva York, de la Administración de Control de Drogas, precisamente de la DEA, Jiménez Cruz, fue arrestado, como recordaremos un poco haciendo la historia de este caso, el 6 de septiembre y presentado el 7 de septiembre, precisamente del año 2019. Tres años hace ya del apresamiento y de la presentación en septiembre 7 del 2019 ante la magistrada de los Estados Unidos, Sarah Nertun, el segundo acusado que precisamente para ese momento fue presentado en este caso y la información fue contenida en un documento publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, al cual nosotros hemos tenido acceso. El fiscal Wolfrey de Berman dijo que Jeremías Jiménez Cruz, este ex-cónsul de la República Dominicana en Jamaica, presumiblemente utilizó su rol de alto nivel en el gobierno dominicano para el tráfico de grandes cantidades de sustancias duras hacia los Estados Unidos, cuando este alto funcionario del gobierno precisamente utilizaba su condición diplomática para, increíble, traficar utilizando la valija diplomática con grandes cantidades, una red, una estructura del cual él formaba parte, y estas actividades evidentemente fueron, no solamente pasaron a ser parte de un seguimiento, sino que se comprobó que sus socios encargados precisamente lo utilizaban a él como mecanismo de tráfico y los encargados de hacer cumplir la ley evidentemente formaban parte del entramado. El agente especial de la DEA a cargo, Raymond Donovan, indicó que la codicia es la motivación subyacente de estas estructuras que seducen en todo el mundo a funcionarios diplomáticos y en este caso a este ex-cónsul dominicano en Jamaica. Y todo lo que tiene que ver evidentemente con las investigaciones que permitieron hoy día tener una condena de luego de la acusación en contra de Jeremías Jiménez Cruz, quien utilizó su posición y recursos para facilitar el tráfico desde República Dominicana hacia los Estados Unidos. Y de acuerdo con las alegaciones en el recurso de acusación y las declaraciones, el expediente al que nosotros hemos tenido la posibilidad de estudiar, de analizar y que ahora les resumimos, crea, y antes de darle los detalles de todo esto, un precedente funesto, es gravísimo todo lo que evidentemente esto significa para el país porque sin lugar a dudas, fíjense cómo la República Dominicana ya tiene suficientes dominicanos que han sido condenados, que han sido extraditados desde territorio dominicano hacia Estados Unidos. Y cuál es lamentablemente la realidad, que los cárteles de México, de Colombia, de Sudamérica, de Venezuela, de toda parte del mundo, utilizan a la República Dominicana como puente. Pero ya el tema, hasta hace algunas décadas, solo consistía en que los aviones aterrizaran, hicieran un transbordo, se utilizaran contenedores, vía marítima, se hiciera la trazabilidad para poder llegar a la costa de la Florida, a Puerto Rico, y obviamente al gran mercado, con toda la costa este, en Estados Unidos, partiendo de Nueva York. Pero todo esto tenía un componente de tránsito, pero eso cambió. Y ya las grandes estructuras de ese oscuro mundo, del tráfico, del contrabando, instaladas en República Dominicana, comenzaron a hacer uso precisamente de mecanismos más allá del tránsito, y manejando la parte de los laboratorios, del reempaque, de la distribución y del lavado. Dinero, evidentemente, que antes se pagaba en efectivo, estoy hablando en dólares estadounidenses, el costo de esta mercancía, y luego, por el tema de los tumbes, por el tema precisamente de que el apoyo logístico que se requiere para toda esta estructura por parte de estas mafias organizadas, comenzaron a tener complicidades entre autoridades militares, autoridades policiales, organismos de seguimiento de inteligencia, que se ponían de acuerdo para que esos cargamentos fueran apresados, recordemos el caso del DICAN, precisamente de la Policía Nacional, y cuando eran apresados, entonces, se tomaba todo el cargamento y se recolocaba. Es decir, que se tumbaba a los dueños de la mercancía, pero no era como una acción legal por parte de las autoridades que perseguían este ilícito que tanto daño le hace a la familia, a los niños, a los envejecientes, a los ejecutivos, a los adultos, a todo el mundo, pero sobre todo se sufre bastante en los mercados que generan miles, cientos de miles, y por qué no millones, como en el caso de Estados Unidos, de familias destruidas, de adictos que caen en este flagelo, lamentablemente, que mueve miles de millones de dólares. Y cuando se comenzaron a suscitar esos tumbes, entonces, ¿qué hicieron estas estructuras? Nada. Vamos a reclutar a militares, a diplomáticos, a funcionarios, a legisladores, a diputados, a senadores, que es lo peor que estaba pasando hoy, pero le vamos a pagar en especie. Es decir, que lo que pasaba antes era que le tumbaban la mercancía y le tumbaba el dinero. Ahora, si cae el cargamento y no llega a su destino, pues no te pago. Y cuando te pago, te pago con mercancía, que tú tienes que colocar en mi ruta. Y entonces, ahora, tú me haces el trabajo de inteligencia, el apoyo militar, hasta llegar a los canales donde cuesta, porque al final, un kilo, que termina costando en Colombia 3 mil, 5 mil dólares, termina costando en Nueva York 200 mil dólares. Oígame bien, ¿de qué estamos hablando? Es algo pesado. Y evidentemente, al pagar con la misma sustancia, tú tienes que garantizar que la mercancía llegue y utilizar mi cadena de distribución. Y es allí donde comienza a jugar un rol ya diferente, precisamente, la República Dominicana, desde el punto de vista de ya no solamente facilitar el tránsito, sino involucrarse en la estructura de distribución. Y desde los años 70, 80, hay que recordar que parte, en gran medida, de una estrategia en plena guerra fría para desarticular esas generaciones, varias generaciones de dominicanos contestatarios que pedían la reivindicación, no solamente desde la guerra de abril, de la vuelta a la constitución del profesor Bosch, con el golpe de Estado, precisamente, que se suscitó y que tronchó la democracia y la constitución más progresista y liberal, más garantista que hemos tenido los dominicanos, sino que con ello, evidentemente, se crearon las bases para el regreso, el lamentable regreso de Joaquín Balaguer y Ricardo en el año de 1966. Y los 12 años de Balaguer tuvieron una combinación de eliminación, de desapariciones, de una masacre a gente seria, buena, estudiantes, a mí, a Abel, Hasbún, el caso de Orlando Martínez, por citar casos honoros, pero estamos hablando de cientos de jóvenes que eran la vanguardia, que si esa generación hubiese sido eliminada por Balaguer, evidentemente, nosotros no estuviésemos como estamos. Y es allí donde entra lo que hemos denominado en nuestro libro, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción, el fenómeno de los accidentes históricos. Y yo narro en el libro cómo se llevó a cabo la estrategia, no solamente de Balaguer entregarle las fortunas, el patrimonio, desde Trujillo a 10 familias que recibieron la autorización y el apoyo por parte de Balaguer, del Estado, del gobierno central, que se fusionó y fue una sola agenda, sino también de comenzar a contratar. Es allí donde empieza el tan concebido y que tantos daños nos hizo del 10%, que se hizo legal. Usted entregaba un 10% de comisión prácticamente desde el gobierno, se recibía a quien le pagaba al contratista por la obra de ingeniería civil, por cualquier tipo de insumo que se le proveyera al Estado. Y algo que era una ilegalidad se aceptó como algo normal, no escrito. El problema vino cómo ese 10% fue evolucionando, fue cambiando un 15%, un 20%, un 30%, un 50% y todavía hoy día con distorsiones insospechadas. ¿Qué tiene que ver esto con el caso de este ex consul? Bastante, porque precisamente todo el que se salvó de alguna manera lo hizo porque cogió una visa, se aumentó la cuota de visados, el Departamento de Estado de los Estados Unidos todavía hoy día lo sigue utilizando como un mecanismo de aumentar la cuota y flexibilizar donde hay crisis sociales que amenazan los intereses de Estados Unidos. Y después, ¿qué se hace? Se desarticulan los movimientos sociales y fue lo que se hizo aquí a través de los visados y una gran cantidad incluso de ciudadanos, de gente de los barrios más calientes, de los movimientos de San Francisco, de Macorí, de Licea y Almedio, de Santiago, de Jarabacoa, de La Vega, de Bonao, de La Línea, de La Capital. Fueron muchos, cientos de miles de los dominicanos que fueron sacados del territorio sin tener un trabajo, sin tener garantía de qué iban a dedicarse, sin tener evidentemente contratos, sin tener becas. Es decir, se flexibilizó todo y se sacó a una camada a varias generaciones. ¿Qué terminaron haciendo en Estados Unidos? Formando parte de estructuras criminales, formando parte de la figura que años después de esa estrategia que se implementó en medio de los 12 años de Balaguer, donde usted si se quedaba, desaparecía, se perdía. Y si se iba, tenía la oportunidad de salvar la vida y hubieron excepciones, pero una gran mayoría terminaron capturados, empleados en estas estructuras criminales para mover todas estas sustancias. Yo explico todo esto en nuestro libro, en varios capítulos, en detalle, cómo se instauró, cómo se llevó a cabo, el impacto que tuvo en términos económicos, estadísticos, y la figura del dominican John, cómo nace, cómo evoluciona y cómo llegamos a nuestros días. Todo esto, a propósito de este tema, está en nuestro libro, así que si usted no lo ha comprado, hágalo. Está en librería Cuesta. Precisamente en estos días estuve visitando la librería. Ha sido todo un boom, un éxito, la venta del libro. Está en Cuesta de Santiago, en la 27 de febrero, en librería La Trinitaria. Está en Amazon, precisamente para todo el que está, que no quiere desplazarse físicamente, la modernidad. Entre Amazon, busque la Plaza de la Banera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. Y si no, nos llama a este número que está aquí en pantalla para que pueda comprender cómo surgió este movimiento, la estrategia, quién lo impulsó con complicidad, de cuál es político para llegar a lo que tenemos hoy día, que es desastroso en términos de la marca país, de nuestra sociedad, que tengamos nosotros incluso, ya no solamente a legisladores, diputados, senadores, sino también a funcionarios del servicio exterior condenados a 15 años. A continuación, en la opinión del demócrata, mucho más datos de este caso, que sienta un precedente bastante funesto para nosotros. Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como el demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En el demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú. Bueno, dígame de dónde nos ve. Gracias por conectar con nosotros. Recuerde que tenemos Patreon activo en el link de la biografía. Usted le da ese enlace y nos apoya con lo que guste. Suscríbase si no puede apoyarnos por Patreon para nosotros seguir esta lucha firme y cada vez más invariable, más entregados a la causa de no solo comunicar, sino de proponer, de crear, de investigar, de tener a un gran equipo que nos acompaña junto a todos ustedes como protagonistas. Quiero a propósito recomendarles la propuesta de servicios de Leo Sánchez con sus bordados, serigrafía, con los trofeos, las placas. Escríbanle al DM del Instagram de Leo Sánchez. Altamente recomendado. Mire cómo estoy yo por aquí luciendo estos hermosos yaques, esta gorra que está bordada por Leo con alta calidad. Así que les recomiendo, no se va a arrepentir todo lo que usted necesita a nivel de materiales y artículos promocionales. Mire, ¿de qué se trata todo este tema? Evidentemente, Jiménez Cruz, de unos 50 años de edad, ciudadano dominicano, que está acusado de asociación delictuosa por el tráfico y ha sido precisamente condenado en los Estados Unidos por este ilícito que lo conlleva a una sentencia mínima que era lo que se esperaba de unos 10 años. Ha sido de 15 la sentencia, evidentemente, pero enfrentaba también la posibilidad de que pudiera ser entre 10 años y cadena perpetua por asociación delictuosa, lavado de activos. Las condenas potenciales máximas en este caso son prescritas por el Congreso y lo proporcionan así a fines, evidentemente, de enviar una señal de rudeza cuando se trata de funcionarios de países como el de República Dominicana que utilizando y abusando de su condición de diplomático termina involucrando la responsabilidad penal no solamente de él, sino afectando a toda la función pública que le precede. Evidentemente, estamos hablando que el arresto fue el resultado de esta investigación conjunta de la Fuerza de Tarea de Nueva York, de una unidad de lucha contra el crimen compuesta por agentes y de las agencias federales, estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley, apoyadas evidentemente por la OCDEF por sus siglas en inglés del crimen organizado y el área de tráfico de alta intensidad de Nueva York y Nueva Jersey. La fuerza de tarea que se encuentra adscrita a la división de la DEA en Nueva York incluye agentes y oficiales en el departamento de policía de la ciudad de Nueva York, de la oficina del sheriff, también de la ciudad, de la división de investigación de delitos criminales, de impuestos internos de Estados Unidos, de la oficina de alcohol, tabaco y armas, de aduanas, de protección fronteriza. Estamos hablando aquí del servicio secreto, una gran operación que tuvo una cantidad inimaginable de agencias del servicio de alguacil, de la Guardia Nacional, del departamento de policía de Princeton, de la Guardia Costera, del departamento de policía del puerto de Washington y del departamento de correcciones y supervisión comunitaria, entre muchos otros, para que entendamos que no estamos hablando evidentemente aquí de una operación que fue solo en contra de una pequeña estructura, sino que este señor, Jeremías Jiménez, fue parte de una articulación bastante compleja y es un caso que nos afecta bastante. Qué bueno que hay que decirlo así, que en Estados Unidos se tenga la garantía de que quien inventa, del que le falla a una posición, a un puesto de confianza, lo paga como este ex diplomático de alto rango en República Dominicana que ha recibido esta condena de 15 años y bien le fue, porque pudo ser perpetua, una cadena perpetua, una cadena vina, a vida, como se le denomina en Estados Unidos por abusar de su cargo, por utilizar la valija diplomática y un decreto que le acreditaba a través del derecho internacional público y la acreditación de la misión diplomática dominicana en Estados Unidos con esta condena evidentemente el tribunal de New York y la fiscal del distrito sur de Manhattan, como ya ha señalado, quien asegura que el dominicano Jeremías Jiménez Cruz abusó de su posición como funcionario del gobierno para introducir grandes cantidades de sustancias prohibidas, una gran cantidad de kilos a Estados Unidos. Hoy Jiménez Cruz fue justamente sentenciado a estos 15 años, subrayó la fiscal, el condenado de 52 años fue además vicecónsul en Alemania, cónsul general en Jamaica y presidente del movimiento cristiano nacional dominicano. Para la jueza Kim Baswood que dictó la sentencia tanto Jiménez Cruz como sus colaboradores utilizaron su posición, conexiones y aviones para traficar grandes cantidades de estas sustancias. Durante la investigación el hecho diplomático fue grabado diciendo que con sus conexiones en el gobierno dominicano, oiga que terrible, precisamente podía mover hasta 600 kilos por avión y hasta una tonelada por barco de su propia boca grabado, firmado, todo documentado en el juicio reconoció que él fue líder de una red que traficó más de 50 kilos y que abusó de su posición pública para perpetrar el delito según se hizo constar. Jiménez Cruz fue detenido como le señalé en el año 2019 y todo esto concluye con un por un lado lo que debió ser una condena que debió ser mayor desde mi punto de vista porque es tan malo el traficante el miembro de una estructura del crimen organizado del bajo mundo como desde mi punto de vista es peor que lo haga entonces alguien de este nivel una persona con reconocimiento público con un decreto que ocupó posiciones importantes representando el gobierno dominicano y que usted utilice esa posición precisamente para ser parte de una estructura criminal de este nivel es algo imperdonable sencillamente mire quiero recomendarle en este momento Activity Factory si usted tiene bodas cumpleaños actividades bautizos actividades corporativas no importa llame a los números de Activity Factory altamente recomendados dígale a Hilda que usted va de parte del demócrata para que le dé no solo las mejores atenciones sino los mejores precios todas las actividades que usted pueda tener se la monta Activity Factory desde la comida el catering la bebida los alquileres el montaje la decoración al final de este análisis con que nos quedamos nosotros con que la evolución hacia donde ha marchado todo este tema de estas estructuras criminales es altamente dañino para nosotros porque a lo largo de estos últimos 40, 50 años que ha pasado que hemos tenido la presencia de estos cárteles que aprovechan la posición geográfica la debilidad de la supervisión de la regulación la complicidad de militares de policías de organismos de inteligencia de diferentes estamentos históricamente gobierno tras gobierno esto no se puede politizar se ha incrementado en un partido pero así como Hipólito Mejía tuvo a Quirino Leónel tuvo a Figueroa Agosto Danilo tiene a César el abusador y el presidente Luis Abinader tiene a varios diputados a legisladores a funcionarios de su gobierno la diferencia es que evidentemente Leónel y Danilo hay que decirlo al igual que Hipólito Leónel Hipólito y Danilo los tres ex presidentes no hicieron nada que no fuera por la presión de los Estados Unidos de Norteamérica incluyendo a Hipólito Mejía que dicho sea de paso fue quien enganchó a Quirino y que cuando cae Figueroa Agosto cuando cae Quirino cuando cae el abusador caen precisamente por las presiones de los Estados Unidos de Norteamérica que tiene que ser una vergüenza para todos nosotros ¿por qué? ah bueno sencillamente porque precisamente los norteamericanos y Estados Unidos nosotros que somos tan nacionalistas lo acusamos de injerencia nosotros sabemos y no estamos contestes a que ningún estado ningún gobierno ningún presidente venga aquí a decirnos que tenemos que hacer con los haitianos que nosotros si podemos aplicar o no nuestra ley inmigratoria pero no podemos rehuir condenar y cuestionar a Estados Unidos cuando tenía Donald Trump como presidente y ahora Joe Biden porque eso es injerencia para el tema haitiano porque es injerencia para el tema de toda la política de género de las decisiones que son única y exclusivamente competencia de las autoridades dominicanas de los dominicanos pero no hay una operación que se haga y que sea seria que responda realmente a los intereses de la sociedad del estado sin la participación de los Estados Unidos cuando nosotros vamos a tener la capacidad de desmantelar de perseguir estos ilícitos de lavado estas operaciones como Discovery Larva como operación Falcón que tienen en común la participación de la DEA del FBI de los Marchers en la misma DNCD están el DICTI el DIO sin esas unidades sin la presencia de esos oficiales de inteligencia de cada una de estas agencias que compiten que se enfrentan una a otra responden a divisiones diferentes en Estados Unidos pero tienen la misma línea mía que usted nunca ve que ha involucrado agentes de la DEA del FBI de los Marchers a favor jugando a favor del crimen organizado de estas estructuras son los militares son los miembros de los cuerpos castrenses de las unidades de inteligencia en República Dominicana los que terminan salpicados siempre con avisas canceladas entonces nosotros no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda porque aquí hemos pasado lamentablemente de tener complicidades en estamentos militares y policiales ahora tener senadores diputados consuls y para que si seguimos y no le ponemos un alto a todo esto usted sabe a donde va a parar esto va a parar que ahorita van a llegar presidentes candidatos a la presidencia financiado y que son parte de esta estructura esto es altamente preocupante o no yo le pregunto a usted al final de este análisis si nosotros seguimos por donde vamos y no no solo reflexionamos sino tomamos acciones con el propio PRM teniendo diputado senador y funcionario involucrado en todas estas operaciones y este ex consul que no es del PRM que viene del PLD pero que ahora se intensifica todo esto usted no cree que al final esto se nos puede ir de la mano no podemos terminar nosotros peor que México sin exagerar peor que Colombia a nivel de estas estructuras criminales del tráfico ya no solamente financiando sino teniendo a sus integrantes como parte de la red cuando este mismo consul es grabado y es firmado hoy condenado ex consul dominicano en Jamaica en Alemania él mismo diciéndole a sus socios a los tutumpotes a los miembros de estas estructuras yo tengo la capacidad solo yo personalmente de introducir más de 600 kilos en avión y mil kilos en barco él y reclutando más personas influyentes esto es bastante peligroso y delicado y yo pienso que si no se le pone un límite a esto podemos estar muy cerca de que no tengamos nada que hacer de tener una situación irreversible ¿qué piensa usted? le pregunto ¿no cree usted que nosotros ya estamos llegando al límite a lo nunca antes visto o en realidad tenemos tiempo? ¿usted cree que vamos bien? ¿vamos por buen camino con este tema de estos legisladores funcionarios cónsul diplomáticos involucrados ya ellos utilizando su valija diplomática su condición evidentemente de que pasan por un aeropuerto y no le abren las maletas de que tiene un pasaporte diplomático no hay que revisar todos estos decretos todos estos nombramientos que se le ha dado a gente que lo ha comprado que ha financiado ¿qué piensa usted de todo esto? como siempre les digo ahora le toca a usted les leo bendiciones El Demócrata Multimedia un concepto para construir una mejor república dominicana desde la independencia y la criticidad nuestro diario digital el primero y único especializado en solo análisis de las informaciones sociales y políticas más allá de la curva en los temas sociales e internacionales por YouTube el canal del Demócrata para los temas de análisis políticos en TikTok en un minuto informamos y creamos conciencia para los más jóvenes en Facebook las denuncias sociales y las críticas al sistema que nos acompaña sobre todo en Twitter estamos creando la posición de Estado y en Instagram estamos dándole seguimiento desde el Demócrata a la cotidianidad acompáñame en este 360 del discurso de la crítica y las propuestas les espero y las